Bueno, yo creo que todos los venezolanos sabemos que nuestro país es un país con mucha riqueza y nosotros lo que quisiéramos es que esa riqueza pueda llegar a cada venezolano con justicia. Pero a mí me gustaría que el presidente y sus ministros pudieran venir acá a la parroquia Los Cortijos, en San Francisco, y ver la realidad de los olvidados de Venezuela, la realidad de los que no les ha llegado el petróleo, porque lamentablemente el petróleo se sigue regalando a otros países, mientras aquí no hay servicio, mientras aquí las calles son de tierra, mientras la gente vive en latas todavía. Y eso es una realidad que es producto de un gobierno que se ha olvidado de los más pobres. Y sin embargo aquí venimos a sembrar el mensaje de Enrique Capriles, que es un mensaje para los más olvidados, para que sepan que ese compromiso de Enrique, de poder darle a cada venezolano un empleo digno, una seguridad para toda la familia, un aseguramiento de que los programas sociales se van a despartidizar, lo vamos a lograr con todos los venezolanos al 7 de octubre. Y al abrir esta casa el día de hoy, en esta parroquia, lo que queremos es reafirmar ese compromiso y que todos los venezolanos sepan que en su mano está esa llave para abrir la puerta al futuro, que es el voto, y que Enrique Capriles representa eso. Después de 14 años de olvido, viene un futuro lleno de oportunidades para todos los venezolanos. Y hoy es el testimonio que estamos dando acá en la apertura de esta casa, que queremos que sea una casa útil, una casa para todos, una casa abierta para quienes quieran acompañarnos con el cambio.